¿Vos qué decís, Muriel? Vos sos batalladora, vos sos luchadora. Yo te conozco, yo te sigo, yo te sigo. Bueno, gracias, qué honor. Hablaste mucho sobre el aborto, sobre el aborto. Sí, me comprometí con la lucha por la ley de despenalización del aborto en Argentina. Yo también. Ese es otro tema. Sí, después lo hablamos. Yo también. Muchos frentes esta semana. Yo no coincido con tus ideas, pero te respeto. Lo sé, por su guillo a usted, imagínese. No, yo pensaba que el arte siempre es mi humilde opinión, ¿no? Es reflejo de la naturaleza de los estados, del estado de una comunidad. Y un estado tiene que estar a la altura de sus artistas, no al revés. Y despreciar, en mi humilde opinión, no quiero herir a nadie, pero se siente un poco que durante 10 días, como se está ahora debatiendo la ley en comisiones en el Congreso, escuchar a científicos hablar de la ley de glaciares, campo que no manejo para nada el cambio climático, estoy muy afuera de eso. Pero a mí me conmovía. Digo, esta gente que debería estar siendo incentivada, apoyada, investigando, tiene que venir al Congreso a explicar la importancia de una ley de bosques, de glaciares, o directores que han ganado el Golden Globe, como lo ha ganado Santiago Mitre, digamos, bueno, Adrián, sus declaraciones mismos. Digo, está hablando gente muy valiosa, muy importante, y que quiere mucho a la Argentina. Entonces, la sensación que se tiene, o por lo menos que yo tengo, es mucho desconocimiento de una ley que está como trasnochada, que quiere salir un poco a los ponchazos, y requiere de mucho cuidado y atención. Querer cambiar tantas cosas, digamos, y barrer con instituciones que son históricas en Argentina. Es como decir, la Argentina como era hasta ahora, no sirve para nada, no puede ser eso. Tu padre pensaba como vos, ¿no? Bueno, es difícil ser hija de un estoico. Mi padre era un estoico. Vamos a nombrarlo, el gran actor Walter Santana. Gracias. Yo lo veía en el San Martín mucho. Muchas gracias, siempre me lo recuerdo. El actor del San Martín, del incontable. Sí, sí, sí. Un gran actor, un gran actor. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo pensaba... Perdón. ¿Tenés una hermana que canta? Mi hermana Moira, profesora de canto y cantante, sí, una gran maestra de canto. Pero yo cuando venía para acá pensaba en usted, y en el amor y la fidelidad que le tiene el público argentino. Y usted es la prueba más resplandeciente de lo que es esa unión que no tiene precio, que no entra dentro del mercado, que no hay DNU que lo pueda legislar. Digamos, o sea, la relación de sus artistas con su comunidad es algo que lo pueden rebajar o pueden intentar rebajarlo, pero no lo pueden borrar.